Sí, llamativamente no fue reflotado por nosotros, fue reflotado por Carlos Silva, concejal de Frente para la Victoria, pero sí está reflotado. Hoy vamos a pedir en conjunto que nos digan los avances de las... porque tenemos que recordar que lo único que faltaba era que le llegaran las notificaciones a todos los participantes y la contestación del participante, a participar o no, perdón, valga la redundancia, y bueno, esto pasó mucho tiempo, me parece que ya tenía que estar las contestaciones, que era lo único que faltaba para que esto saliera. O sea, nos preocupa, sí, de sobremanera. Ayer venía con mi hijo, venía de un viaje a Buenos Aires por un tema de salud que tengo, y venía por los WhatsApp, se me estaban mandando que lo robaron a este, que lo robaron al carnicero no sé cuánto en Boulevard Montana, y que habían robado a un Defensor, y que habían robado... Me llamó la atención tres robos en los WhatsApp de mis hijos, que nada que ver. Me parece que está preocupante, si bien, por así como chiste decías, no somos Ciudad Juárez, la verdad que es preocupante lo que está pasando en Gualeguichú, nos entramos en un caso también de sobredosis, que aparentemente habría vivido un fallecido, y bueno, los temas del barrio Munilla, que es lo que pasó, bueno, son varias sumas de cosas que nos indican, de que tenemos que actuar desde el municipio, y lo mejor que hay es el Consejo de Seguridad, porque interactúan todas las partes, y en el día de mañana también habría que darle un fondo económico a este Consejo para que pueda ir actuando. Pero en principio no se necesitaría nada, solo empezara con las primeras reuniones para que esto empiece a andar de una vez por todas, y que en el transcurso del andar mismo se vaya perfeccionando. Pablo, vos me decías que estaban esperando, digamos, las respuestas de quienes habían sido convocados a participar, de las instituciones y demás. Suponiendo que no quisieran acompañar la mayoría de las instituciones, ¿eso sería un motivo para que no existiera el Consejo de Seguridad? No, para nada, porque un Consejo de Seguridad puede ser entre cuatro porciones, entre seis, entre diez, entre veinte, no tiene un límite. Sí sabemos que la policía quería participar, que en el momento fue de debate, nos pusimos de acuerdo los dos bloques mayoritarios en el sentido de que participe la policía, podía estar afuera de la policía, mirá con lo que estoy diciendo. Se podía haber hecho un Consejo sin la policía, hoy está la policía incorporada, los de la justicia dijeron que no podían participar, pero no pueden integrar el Consejo de Seguridad. Ya había varios adelantos de que iban a participar, pero ninguno es indispensable. Son todos necesarios, todos útiles, pero ninguno es indispensable para participar. La docencia, por ejemplo, estaba invitada, los clubes estaban invitados, ONG estaban invitados. Te voy a repetir, con cuatro se puede empezar a tener la primera reunión y que empiece a funcionar, y en el transcurso del mismo funcionamiento se van incorporando las pastas que vayan faltando. ¿Ustedes creen que esto puede salir a la brevedad? Digamos, ¿van a trabajar todos para que esto salga a la brevedad? Yo creo que sí, ante la coherencia del Intendente en haberlo pedido el año pasado, ya que este tema era fundamental, y los bloques estaban de acuerdo como estábamos, y que solo falte la notificación, me parece que con el tiempo que ha transcurrido, esto nos podría tardar más de una semana, diez días, quince días, en estar en una sesión para poder votarlo. Así que no hay motivo lógico para que no. Así que estoy con total confianza de que esto va a salir.